¿Me puedo hacer una pregunta, Pablo? Sí. Sinceramente, dígame, mijo. ¿Usted cree que todo esto ha valido la pena? Dígame qué piensa o qué siente. Quisimos salir de pobres y pudimos. Quisimos adueñarnos del 80% del negocio de la cocaína en el mundo y pudimos. Quisimos asesinar un candidato presidencial y pudimos. Quisimos arrodillar a este verraco país y pudimos. Quisimos tener nuestra propia cárcel y pudimos. ¿Cómo así que no vamos a poder? Claro que vamos a poder. O usted me recibe 100.000 dólares mensuales a partir de hoy o yo le mato a la mamá, el papá, los tíos, los primos, a su esposa María, a la niña Pilar, al niño Santiago, mejor dicho, hasta a su abuelita. Y si su abuelita ya se murió, yo se la desentierro y la vuelvo a matar. Seguimos teniendo el poder suficiente para poder enfrentar esta guerra y ganarla, sea contra el que sea y sea con quien sea. Yo soy un ser humano, yo no soy ningún perro como para dejarme encadenar y que ustedes me tengan allá amarrado y encadenado. Y volvemos al escenario de la guerra. Y usted sabe perfectamente cómo es una guerra conmigo. Bombazos, con bombazos vamos a despedir al presidente Vargas y con bombazos le vamos a dar la bienvenida a un nuevo títere que viene en su reemplazo. La orden es clara y esperentoria, señores. Desde hoy vamos a desangrar al país. Ningún colombiano se va a salvar de ahogarse en su propia mierda. Vamos a matar al señor magistrado que nos está calentando el culo. Vamos a matar al señor policía de Bogotá que trasladaron a la comandancia de policía de Antioquia. El viejito este que pusieron como presidente de la comisión. Vamos a matar al negro Perera como jefe de la central de operaciones y de inteligencia. Mejor dicho, vamos a matar a todo el mundo. Por más bombas que podamos poner contra la policía y los PPS, no vamos a poner. Una recua de bandidos disque sentándose a negociar sus problemas y a solucionar sus problemas a punta de bolígrafo. Esa punta de muertes inocentes que se solucionan los problemas en este país. Pues sí, pero ¿qué le vamos a hacer, Miguel, si esa es la forma que yo tengo de resolver mis problemas? Si a usted le parece o no le parece, o si me entiende o no me entiende, esos problemas suyos y no míos. Dígale al Topo que mientras tanto se vaya yendo a Medellín a buscar quiénes son los familiares de este par de hueones para que los empiece a fulminar a todos. ¿Qué es lo que ha pasado con las bombas, Topo? ¿Por qué no estallan? Explíqueme eso. ¿Se cagó también? ¿Le dio miedo? ¿Se quiere entregar? Dígame de una vez porque en este momento yo lo último que necesito son personas cobardes al lado mío. Entraga. ¡Esto es el mismo que no City de la Torre! ¡Es que no, los魚, 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 los魚... ¡Mitra, tía! ¡Esto es el mismo que necesito! Aló. ¿Qué hubo, mijo? Siguiente. Los policías, criminales y terroristas del bloque de búsqueda de la capital de Antioquia fueron los responsables del ataque cobarde y sanguinario que nos hicieron con Rocket en nuestro apartamento, en el que infortunadamente resultó herida mi abuela, doña Enelia Gaviria. Benilo, yo quiero hablar con mi papá. Papá, qué terremoto quería hablar con vos. Pásenmela. Ya te la paso. No te demores. Papá, mira el dibujo que te hice. Muchas gracias. Mi coronel, necesitamos refuerzos. Estamos llegando al barrio Los Olivos. Lo tenemos cerca, señor. ¿Listo todo el mundo? De la vuelta a la manzana. No quiero que se escape por los techos. Mi terremoto. Está muy hermoso ese dibujo, yo. Está muy hermoso. Muchas gracias. Usted sabe que yo la quiero mucho, ¿cierto? Yo a ti, papá. No, pero yo... Yo la quiero más a usted, ¿o yo? Ahí, 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 ahí. Venga. Terremoto. Pásenme al hermano. Pásenme a su hermano. Anote las posibilidades de una entrega negociada con el gobierno nacional con la... Te dejo porque aquí está pasando algo muy raro. Patrón, patrón, cayeron patrón. Aló, papá. Me cortó, me colgó. ¿Dónde pasó? ¿Dónde está el pósforo? ¿Dónde está el pósforo? ¿Dónde está el pósforo? Onde está el pósforo? ¿Dónde está el pósforo? ¿Dónde está? Onde está el pósforo? Más oídala temanga ¿Quién está aquí? ¿Cuánd anos valen las posibilidades de la persona sombrなんです ¿Eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El bloque de búsqueda de Pablo Escobar acaba de abatir al jefe del cartel de Medellín en una operación cumplida en inmediaciones de la Plaza de la América en el sector del occidente de Medellín. Tenemos información desde el sitio con el periodista Rodrigo Martínez. Aquí lo tiene, señor. Tómelo bien esa foto. Rodrigo Martínez desde la ciudad de Medellín confirmando esta información. ¡Vamos! ¡Posen aquí! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, 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 venga! ¡Venga, venga! Pablo Escabar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949, en la vereda Tablazo de Río Negro. Era considerado el narcotraficante más rico del mundo y ha sido conocido con los alias del padrino, el doctor y el doctor Carlos Escabar Gaviria. A ver, insistimos en la información, Pablo Escabar Gaviria habría sido de baja por el bloque de búsqueda en la propia ciudad de Medellín. El narcotraficante fue ubicado por los miembros del ejército y la policía durante un operativo cumplido en un sector muy concurrido. Al parecer el desespero del completo narcotraficante lo llevaron a buscar algún tipo de escondite dentro de la propia capital del departamento de Antioquia, pero fue sorprendido por los miembros del bloque de búsqueda. La primicia de la cadena Caracol de Colombia, en un sector del barrio La América, en la 45 con la 74, fue abatido Pablo Escabar Gaviria. Informa la cadena Caracol desde la ciudad de Medellín. Son las 3 de la tarde, 33 minutos. Entonces la información que se tiene en este momento es que fue abatido el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escabar Gaviria.